Hola chicas y chicos, el día de hoy les traigo un maquillaje que es inspirado en los Simpsons, película casi digo, en los Simpsons y es en colaboración con mi amiga Marily Ortiz, les dejo en la cajita de información su canal y bueno, este es el look, espero que les guste. Inicio aplicando ya mi base, mi prebase, pueden utilizar también un corrector para este paso, pero bueno, yo estoy utilizando esta prebase de Clean Color, no me termina de convencer, por ahí la mezclé con un corrector en tono piel para que tenga un poquito más de cobertura y tenga un fondo. Para mi maquillaje estoy aplicando mi cinta, ahora utilizo esta sombrita que es un color vainilla, que es de mi paleta de Beauty Treats de 24 colores mate, disculpen que se me traba la lengua, pero bueno. Lo aplico por el arco de la ceja y por el lagrimal. Voy a aplicar este color azul, que es un azul mate, es el tono Cuban Couture de Glam Ice, es un pigmento, son pigmentos minerales en la cajita de información, también les dejaré los links de Glam Ice. Y bueno, este color azul lo he utilizado por los pantalones y por el cabello de March y por los pantalones de Homero. Y el color turquesa, que es este color que es el Cotton Candy de Glam Ice, voy a difuminar con este azul. Este color lo hice por el vestidito de Maggie, que es turquesita, o al menos así lo vi en la imagen que conseguí en el internet. Voy a aplicar un poquito de color negro en el pliegue para crear un poquito de profundidad en esta área. Pero es muy poco, este pigmento es de Glam Ice, también es el tono Darkness y es un negro mate. Ahora voy a aplicar este color que es el Aloha de Glam Ice, que es un color amarillo con brillitos amarillitos también. Y este pues es muy representativo de este dibujito de los Simpsons, que me encanta a mí. Entonces, pues bueno, lo utilicé en el párpado móvil, en seco. Voy a utilizar este color blanco, que es el Angel Wins de Glam Ice. En el lagrimal y por la camisa de Homero utilicé el color blanco. Ahora voy a aplicar primer en la línea de pestañas para que me sirva de base para los colores que voy a estar aplicando en esta área. Voy a aplicar un color turquesa, que es el color Cotton Candy que ya les había mostrado de Glam Ice. Y lo aplico solamente en el inicio del lagrimal o de hasta la mitad de mi ojo. Y ahora aplico el color azul, que es el pigmento Cuban Couture de Glam Ice, que es un azul mate. Y trato de mezclarlo con el color turquesa, lo cual va a ser muy fácil, porque el azul con el turquesa se mezclan bastante bien. Y ahora, luego de todo esto, voy a aplicar este glitter, que es el tono Babe de Glam Ice. Es un glitter verde neón. Y lo he utilizado con un pegamento para pestañas transparentes. Y estoy usando verde por el vestido de March. Así que lo aplico. Es simplemente un toquecito. Y bueno, chicas, espero que les guste este maquillaje. Ya delineé y voy a aplicar ahora las pestañas postizas. Voy a delinear alineado con un lápiz negro. Se me acabó la batería, como siempre, con mi cámara, que no tiene mucha capacidad. Pero les dejo fotitos y espero que les guste el maquillaje, chicas. Besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!